Así vivieron los chicos y chicas este día con las actividades recreacionales en el corregimiento Llanos de Cuivá. Gracias Primera Dama Victoria Palacio, Inderjal, Hospital San Juan de Dios de Yarumal. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, mi nombre es Isabela Medina Ochoa, soy del grado quinto uno y la actividad que más me gustó fue el del saltarín. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en la institución educativa Llanos de Cuivá. Hoy celebrando el Día de los Niños en compañía de todos los estudiantes de los grados de primaria. Tenemos la compañía como siempre de la S, Hospital San Juan de Dios, de la Corporación Ríe y obviamente de las actividades recreativas a cargo del Instituto de Deportes de Yarumal. Hoy trajimos acá las bases del inflable, el saltarín, el túnel, el triqui, el twister. Tenemos una base muy especial de la S, Hospital San Juan de Dios y hemos tenido una mañana recreativa, divertida, agradable para todos estos niños, desde preescolar hasta quinto de primaria. ¡Suscríbete al canal! Hola, yo me llamo Santiago Pineda, gracias al InderJal. El juego que más me gustó fue el saltarín, gracias al InderJal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!